Bienvenidos a ChocoMama con mucho amor para ustedes Y bueno Chocolatines, hoy les he traído una receta o tres recetas para ser más exactos Muy fáciles de postrecitos con chocolate Nuestra primera receta van a ser fresitas con chocolate Pero en esta les voy a utilizar con semillitas y con algunos toppings que me voy a encontrar Manzanitas de chocolate, ya les he enseñado una receta de manzanitas crunch Ahorita les voy a enseñar otra manzanita con semillitas variadas Y otra receta también con frutitas, pero en este caso con platanitos fritos Que vamos a hacer unos riquísimos enjambres de platanitos con arándanos y nueces ¿Qué opinan? Y pues bueno, que comience nuestras tres postrecitos con frutas ¡Adelante! Y bueno, para comenzar Chocolatines, antes que todo vamos a picar nuestro chocolate Y así con todo nuestro chocolate para que lo podamos derretir y temperar cómodamente Como ya sabemos y es religión en este canal Ya tenemos nuestro chocolate picado, así que procedemos a derretirlo y a temperar Y temperamos Bueno pues, aquí ya tenemos nuestro chocolate temperado, mira que bonito Lo tengo ya a 29 grados, perfecto para poder trabajar Si no sabes como temperar, no te preocupes Entonces en la descripción te dejo un enlace de mi otro video de como temperar ya sea con mármol o de sembrado Mira, le haces así para quitar el exceso Raspas muy poquito Ajá, ¿por qué vas a raspar? Porque en esta no la vamos a utilizar con el... No la vamos a poner así como que súper bonita, brillosa Lo que vamos a hacer es revolcarla En grana, en granillo o en chispitas de chocolate Y si tienes otras semillas como almendra, nueces o cacahuate Lo podemos hacer, así que seguimos con el resto de nuestras fresas Aquí ya tengo algún avance de las fresas, todavía me faltan más Pero para que se den una idea de cómo pueden ir quedando nuestras fresas Esto es ideal para una candy bar O para quedar en un lindo detalle Continuamos ahora con las manzanas Para nuestras manzanas vamos a utilizar un topping diferente Muy diferente a lo convencional que son estas Estas son unas bolitas rellenas como de galletitas No sé si se alcanza a apreciar ahí Y esto le va a dar ese crunch bien rico Y si se dan cuenta aquí ya las mezclé entre varios colores Así es como normalmente parecen Es esta marca muy bonita, muy reconocida que es Carabat Y pues bueno, vamos a hacerla de la siguiente manera Aquí tenemos nuestra manzana Como siempre, pues ya sabes, hasta el fondo Y dale unos buenos saltitos Para que le quites ese exceso de chocolate Y unas pequeñas vueltecitas para que se fije bien Si te das cuenta Ahí ya sale el restante Porque pues lo que queremos es que tenga una capa fina No exagerada Y lo que vamos a hacer a continuación Pues sentamos nuestra manzana en nuestro topping Eso, así Miren que cosa tan bonita Y la vamos a bañar con nuestro topping al mismo tiempo Para que se siga bien súper bonita Y a continuación seguimos con nuestros platanitos Para esto vamos a aplastar un poquito con nuestros platanitos Si tienes un machacapapas o aplasta fojoles O como le quieras decir Solo un poco Tampoco en exceso Para que pueda absorber bien todo nuestro chocolate Que aquí ya está Vamos a incorporar Un poco de arándano Mira, arándano Un puño Un puño aproximadamente Ahí está Y un poco de nuez Incorporamos Nuestro chocolate ¿Cuánto de chocolate? Aquí sí depende Mucho Yo estoy agregando aproximadamente Unos 200 gramos de chocolate Porque serán unos 50 gramos de plátano Esto va a ser una botana Pues realmente muy rica Y un poco saludable No mucho Porque pues la verdad El chocolate Pues sigue siendo chocolate Al final del día Aunque en este caso Estoy utilizando chocolate sin azúcar Para hacerlo un poquito más Sano y saludable Y así vamos a mezclar Hasta que todo nuestro chocolate Se incorpore Con nuestra miga de plátano Aquí ya terminamos De incorporar bien el chocolate Con nuestro plátano Y vamos a incorporarlo En una medida Para que todo no esté Más o menos parejo Digo, es imposible Que el enjambre Quede parejito Pero hay que tratar De que se vea todo Lo más parejito posible Y lo ponemos así En nuestra charolita Perdón Así con cada uno Lo vamos a hacer Para que se vea Súper bonito Mira que bonito se ve Ahora Nada más como un toquecito Ya nada más Para que se vea bonito Vamos a ponerle Un arándano Hasta arriba Aquí Y bañamos Con un poquito de niz Así Y se van a ver Súper coquetos Y pues ya para terminar De acomodar Mira Te recomiendo Que si base Para una candy bar Utilicemos esta técnica Súper bonita Y práctica Una bolsita De celofán Agarramos Un poquito De celosera Así se llama Este No sé Como lo conozcan Ustedes Yo así lo pido Y así me lo entregan Le hacemos Un churrito Y así Se ve Súper bonita Nuestras manzanas Ahora les enseño El resto Y así Nos han quedado Nuestros enjambres Vean Que bonito Se ve Esta Esta es una idea Muy sencilla De como preparar Una candy bar O una mesa De postres Esto queda Súper bonito En cualquier mesa De postres Miren que bonita La presentación Lo mismo Las manzanitas Miren Dándole con el celofán Se ve súper bonito El enjambre Podemos presentarlo De esta manera O de esta otra Que ahorita Que ya saben Que con el coronavirus Pues mejor así Para que evitemos Cualquier tipo De situación Desagradable Lo mismo Podemos hacer Con la manzana Ponerla en una presentación De tres Etcétera Pero así Se ve Súper bonito Y es súper rico Yo ahorita Lo utilicé Todo con chocolate amargo Pero ustedes Han visto En mi otro video Que esta manzana La hice con chocolate Con leche Ya es a gustos Ahorita tenía ganas De chocolate amargo Así que Como ven Se ve precioso Y bueno Esto ha sido Choco mamá Miren que rico Mmm 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 Súper bonita Mmm Esto ha sido Choco mamá Con Un postre Bueno Tres postres Con frutas Muy sencillos Para una Candy bar O mesa de postres Gracias Esto fue Choco mamá Con mucho amor Para ustedes Y sobre todo No se les olvide Suscribirse Regalarme un like Si les ha gustado O les ha servido Esta receta Y si pueden Subir sus recetas Con mucho gusto Se los agradeceré Gracias Bye 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 No se les ha gustado Gracias.